Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer estos seis cuadros usando puros productos de Dollar Tree. Así que si les gusta, sigan viendo. Sí, para empezar vamos a ocupar un plato, una brocha. Esta no la agarré de Dollar Tree, pero cuesta un dólar también. El color de pintura que ustedes gusten, yo agarré negro y blanco. Este fue el único brillo que me encontré en Dollar Tree. Y yo empecé agarrando ocho cuadros, pero al fin nomás usé seis. Y estos eran los medianos, que eran seis por ocho, los otros eran más chicos y había otro más grande. Yo también usé esta charola para no pintar mi carpeta. Así que aquí empecé poniendo los cuatro cuadros, como dije que iba a empezar con cuatro. Pero al final no me gustó, así que me decidí nomás usando tres. Y ya después los puse aquí y lo bueno es que cabían exactamente en la charola. Y voy a empezar con el color negro, pero primero le quitamos el plástico que viene. Y la verdad sí me sorprendió mucho la pintura de Dollar Tree porque era de muy buena cualidad. Como no se veía muy transparente. Y más el negro, como con una pasada estaba bien. Y no usé yo toda la pintura, me quedó, nomás usé un bote de cada uno. Así que aquí voy a empezar pintando negro de arriba. Y eso no se preocupen de que se vea así limpia las rayas ni nada, porque le vamos a agregar más colores arriba del negro. Y ya también empecé pintando lo de abajo, lo negro. Y ya que acabé los puse a secar y empecé a pintar los otros tres que tenía. Como les dije yo tenía seis cuadros en total. Así que, y también la pintura se secó demasiado rápido. Y es muy importante porque si no se pega todo el brillo. Aquí el brillo que yo escogí fue este plateado. Y como yo nomás iba a usar tres, seis cuadros con dos pomitos yo la hice. También venía con este rosita bajito que me gustó mucho. Si quieren agregarle color. Este rosita más fuerte, un dorado y un dorado bajito. Pero como les dije yo me decidí por esos dos plateados. También se me olvidó decirles que yo sí agarré otro brillo que era más grande. Este no lo agarré de Dollar Tree, lo agarré en Michaels. Pero también cuesta un dólar si ustedes quieren ir a agarrarlo. Este yo ya lo tenía en la casa así que decidí usarlo. Lo tenía de un proyecto anterior. El otro de Dollar Tree es más fino el brillo. Y el de Michaels es más grande. Es brillo más grande. Pero los dos se veían bien. No le quieren agregar. Mientras se secaba la pintura negra yo decidí agregarle un color gris. Así que puse un poquito de blanco en lo negro que tenía. Para hacer un gris oscuro. Y ya empecé a pintarle abajo del negro. Y tampoco no se preocupen de que esto se vea bien en medio. Porque le vamos a agregar blanco ahí de todos modos. Yo sí me di cuenta que la brocha la tenía que tener derechita así. Y nomás escribí como que estoy trapeando. Porque si no así se veían las líneas más picudas se puede decir. Y aquí me volví a meter con el negro. Porque como ven arriba se veían muy derechas las líneas. Así que yo me metí otra vez con el negro para darle más. Para darle ese efecto gradiente. Y si había unos lugares que se veía un poquito blanco todavía así que le volví a pasar con el negro. Porque si lo pintaba me di cuenta que si le pintaban otra vez se quitaba un poquito el color. Así que yo tenía esta brocha que la agarré en una caja de mi Poxy Charm y casi no la usaba. Esta brocha sí es de maquillaje pero yo no la tenía uso así que decidí usarla. Pero también pueden volver a usar la negra nomás límpienla bien. Y aquí le empecé a poner blanco y se me había olvidado agarrar el Mod Posh. Que aquí les dejo una foto de lo que es. Pero ese sí también lo venden en Dollar Tree. Y ese como quien dice es pegamento para el brillo. Así que ese sí es muy importante. Pero como dije a mí se me olvidó. Pero el siguiente día yo sí le agregué. Fui a la tienda y compré otro. Porque si no el brillo se va a estar cayendo del cuadro. Y aquí le empecé a agregar poquito de lo gris. Más para abajo de lo negro. Y como les dije se me olvidó el Mod Posh. Tuve que pintar esta raya. Esto no es necesario pintar la raya blanca. Pero a mí me ayudó en ver visualmente cómo iban a quedar lo blanco. Pero empecé con un cuadro para que no se secara la pintura. Le agregué. Y ahí como ven las manos de mi hija. Le agregué poniéndolo blanco. Y empecé poniéndole el brillo rápido para que no se me secara. Y no se preocupen. Pero si tienen que asegurarse que la pintura negra y la gris esté completamente seca. Si no se le va a pegar también ahí el brillo. Y aquí ya empecé con el segundo cuadro. Y me di cuenta que se veía muy raro arriba sin nada. Así que empecé a agregarle un poquito blanco arriba también. Más para darle otro efecto. Y no se le olvide estar agregando el brillo a como van. Si tienen el Mod Posh no importa mucho porque nomás lo agregan arriba. De la pintura blanca que ya hicieron. Que sería más fácil. Pero como les dije a mi se me olvidó. Así que ya le empecé yo a poner todo el gris. Y si se ve así como brillo en todos lados. No se preocupen. Cuando le quitemos el brillo exceso todo se va a caer. Y nomás va a quedar en donde lo pintaron de blanco. Aquí como se ve mi cuadro se empezó a ver así muy como líneas en todos lados. Y así que ahorita como ven en el continúa el video. Van a ver que yo lo limpie con el negro otra vez. Y aquí le volví a agregar blanco abajo también. Como le había hecho arriba y le agregué brillo. Y ya después ya fui con el brillo que era de Michaels. Que era más grueso como les dije. Más grande el brillo. Y ya le empecé a sacudir. Y como les dije era muy importante que se secara el negro y lo gris. Porque como ven a mi se me pegó poquito. Pero como yo soy bien impaciente. No pude esperar. Y este cuadro ustedes pueden ir como vayan viéndolo. Agregándole y quitándole pintura. Yo aquí le empecé a agregar negro. Porque se veía mucho blanco y no se veía ya tan limpio el cuadro. Ya es todo a su gusto. Y así es como quedaron mis seis cuadros. Espero y le hayan gustado mucho. Así que si les gustó no se olviden de suscribirse. ¡Gracias! ¡Suscríbete!